Yo no quiero estar un día más que solo Sé todo bien, estás en este lado, atrás Yo te llevo un sector Yo no quiero estar un día más que solo Sé todo bien, estás en este lado, atrás Yo no quiero estar un día más que solo Yo no quiero estar un día más que solo Yo no quiero estar un día más que solo Yo no quiero estar un día más que solo Yo no quiero estar un día más que solo Yo no quiero estar un día más que solo